Música Entonces si había un efecto Que eran restos de un herbicida Que pues en el momento no nos dábamos cuenta Pero después si nos fuimos dando cuenta Que si era un efecto en la salud Música 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 Bueno yo no encuentro Hasta ahorita nadie me ha dicho Sabes que tenemos esa alternativa Si me dijeran una alternativa La seguimos Y podemos evitarlo también Música 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 Los maíces criollos nativos Nos dan mucho más nutrientes Mucho más alimento Sano Y mucho más para nuestra propia salud Los maíces híbridos Y transgénicos Por el hecho de que están Cultivados Producidos con agroquímicos Pues también nos están dañando A la salud Música 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 La Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural No tiene la capacidad Para mandar inspectores A todos los lugares Donde hoy se aplica el glifosato Que es gran La mayor proporción De todo el campo mexicano Música 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 ¡Gracias!